¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Aquí estoy, el día después de la intervención quirúrgica. Ya el tiempo se me está haciendo algo difícil de hilar. Como también estoy grabando algunos vídeos, pues no sé si os he grabado un vídeo hablando de la intervención. No, han pasado dos días desde la intervención, perdón. El lunes me hicieron la intervención a la una y media, una y cuarto exactamente. La intervención duró unos 30 minutos. Duró poco porque el desprendimiento no era muy grande. Normalmente por lo visto suelen durar una hora los desprendimientos. Y la operación fue bien, sin dolor, que me preocupaba. Hubo dos o tres pinchazos, ya no recuerdo. Te pegan pinchazos, no en el globo ocular, pero sí en las comisuras del ojo. Pero previamente te han puesto unas gotas anestésicas, con lo cual, aunque el pinchazo duele un poquitín, pero es ínfimo. Es muy, muy ínfimo. Tú ves toda la operación. Bueno, ves colores, pinzas, tubos que succionan. Ves muchas cosas. Y bueno, la operación en sí no fue mal. El posoperatorio al día siguiente no fue del todo mal. Pero sí me resultó luego algo más molesto el hecho de tener el vendaje y los puntos que me daban chocaban con el vendaje. La primera noche fue regulera y amanecí muy molesto. Incluso me afectó al humor. Me sentía de mal humor. Obviamente no quiero tener mal humor con mi esposa, que está cuidando de mí como un verdadero ángel. Pero imaginad que tenéis como dos pelos clavados en el ojo, que cuando pestañeáis o os toca con el vendaje, se mueven y os irritan. Os irritan, os molestan. Y no puedes hacer nada por quitarte esos pelos que se clavan en el ojo. Fue molesto. Bueno, me quitaron el vendaje y la cosa mejoró. Aunque luego tuve episodios de dolor. Episodios de dolor. Me subió un poco la tensión del ojo. Lo cual es preocupante, aunque por lo visto luego no fue lo suficientemente preocupante. Pero el médico, que yo creo que es un gran médico y ha sido en todo momento atento y solicito. Y creo que ha tomado las decisiones correctas. Quizá dijo algo que nos alarmó un poco y es que no tenía por qué haber dolor. Y que si lo había era por una subida de tensión en el ojo y eso podía provocar un glaucoma y cosas feas. Así que ayer por la tarde empecé a tener dolor. Así que cogimos el coche y fuimos al hospital. Nos atendieron inmediatamente. Era otro médico en esta ocasión. Me midió la tensión del ojo. Era menor que por la mañana. O sea, tenía menos tensión, con lo cual mejor. Y nos dijo que no había ningún problema en que tomáramos algo para el dolor. Ya que no había problema en enmascarar el dolor. Que si la tensión del ojo subía peligrosamente, ni siquiera con un nolotil podríamos aliviar el dolor. Eso nos dejó bastante tranquilos. Eso fue ayer a las seis y pico de la tarde. Ahora mismo son las cinco y pico de la tarde. Si no me equivoco. Son las cinco y cuarto. Y no he tenido dolor. Aunque el ojo tiene un aspecto horroroso. El edema está enorme. El ojo está deforme. Rojo. Cubierto por una mucosa. Mi mujer me lo ha lavado con mucho esmero. Y lo ha limpiado bien. Pero aún así el ojo tiene un aspecto infame. Seguro que mejorará, obviamente. Quizás, digamos, el mayor problema es el día a día. Es la postura. Tengo que estar boca abajo y eso es molesto. De vez en cuando me permito estar de costado. Pero tengo que dormir boca abajo, estar boca abajo. Hay un momento de la noche donde ya no lo soporto más y me pongo de costado. Y bueno, en este tiempo, como ya lo he dicho, quiero decir ya, no sé si hay algo nuevo que contar. Estoy en medida alta en Audible y estoy volviendo a escuchar, bueno, continuando con la audición de una colección de relatos de Ray Bradbury que se llama El hombre ilustrado. Estoy escuchando la Biblia dramatizada. Algunos me han preguntado, porque estoy grabando vídeos, cada día grabo un vídeo, que es donde, ¿cómo se llama la aplicación? La aplicación se llama así, la Biblia dramatizada. Y está realmente bien, es un verdadero tesoro. Es una maravilla. Escucho también mi plan de lectura de Biblia de YouVersion. Escucho predicaciones de Rael Sanz, de John Piper, de José de Segovia, de Paul Washer. Ahora quiero escuchar una de Eric Bermejo, uno de mis predicadores favoritos. He tomado un... ¿Habéis visto esas almohadas de cuello que la gente utiliza en los viajes de autobús o de avión? Pues con una de esas las estoy utilizando para ponerla en la cara y me ha resultado ser una buena idea. He activado WD Service para que me lea todas las notificaciones. Pensaba que no iba a sonar porque la había puesto en silencio absoluto. Pero sí, funciona. Bueno, muchas gracias a Pasancor por algunas recomendaciones. Hay una cosa que tengo ganas de usar, aunque, a ver, gracias a Dios tengo un ojo sano. Y el otro, si Dios quiere, pues lo recuperaré. Pero hay una forma de utilizar el teléfono sin verlo que se llama TalkBug. Que es, digamos, la interfaz para personas con discapacidad parcial o total visual que te permite controlar el teléfono con gestos sin ver la pantalla. Es interesante. Es interesante. Siri, bueno, iOS también tiene lo suyo, ¿no? De hecho, WD Service utiliza la tecnología de TalkBug en parte. Aunque hay una cosa que no he conseguido que haga. Y es que cuando recibo un mensaje de audio, no reproduce automáticamente el mensaje de audio. Tengo que abrir la aplicación y tengo que abrir el mensaje de audio. Otra cosa que estoy utilizando bastante es el altavoz de Google Home. Interesante. Escucho las noticias, escucho música, escucho la radio. Le pido que me haga recordatorios, que ponga alarmas. Pensad que tengo que tomar pastillas y tengo que tomar gotas cada dos horas. Me tengo que poner gotas. Así que bueno, aquí sigo. La tecnología, pues obviamente, me resulta muy útil y como pasa en cualquier viaje, al final luego uno no consume tanto contenido. Consumes menos contenido del que podría consumir porque también la mente tiene un límite. Y aparte, pues yo también quiero dedicar tiempo al silencio y a la oración y a pensar. Y en un sentido, pues este tiempo está siendo provechoso. Está siendo bueno. Uno llega a la convicción de que has llegado a la situación en la que has llegado porque Dios te ha metido en esta situación para que aprendas quizás ciertas cosas o desarrolles aptitudes o una mayor intimidad con él. Y en ese sentido, pues tengo una paz muy grande, una expectación enorme y un deseo de aprovechar el tiempo y que no sea un tiempo en vano, que simplemente pase y ya está, sino que sea un tiempo realmente provechoso en lo espiritual. Y bueno, me gustaría contaros más cosas, pero no puedo contaros más. El próximo martes tengo una revisión. Seguiré estando en reposo forzado. Yo lo que espero es que por lo menos no me obligue a estar mirando boca abajo más tiempo porque me provoca dolores de cabeza, de cuello. Y aunque hago paseos cada X horas y hago movimientos suaves, estoy perdiendo peso. No os lo perdáis. Pensad que yo he llegado a pesar 80 kilos y ahora estoy pesando 77 kilos. He perdido 3 kilos. Y no es que con 80 kilos estuviera gordito o pasado de peso. Con 80 kilos yo creo que estaba en mi peso, estaba bien. Pero también es cierto que no me estoy moviendo nada y no quiero comer de más, es decir, consumir más calorías de las que estoy quemando. Pero qué ocurre, que al final estoy perdiendo peso cada día porque, bueno, tampoco tengo muchas ganas de comer. Es decir, estoy comiendo, hago mi desayuno, hago mi comida y hago mi cena. Si bien el desayuno es ligerito, la comida es normal, es decir, como lo mismo que mi esposa, exactamente. Y la cena es fruta, fruta o un yogur de esos proteicos. Así que, y con eso y todo, con todo y con eso, estoy perdiendo kilos y ya estoy pesando 77 kilos. Que con mi báscula anterior serían 76 kilos y pico, 70. Es una barbaridad, en fin. No os preocupéis que yo otra cosa, pero problemas de coger peso no tengo. Así que recuperar peso es muy sencillo. Es entrenar y comer, sobre todo comer. Así que, bueno, amigos, aquí os dejo desde mi cama. Voy a volverme a poner boca abajo y a ver qué hago.